Al concluir el anterior segmento, yo decía que estábamos en periodo de evaluación y también estamos en periodos de revisión y quizás de administración de ansiedades. Eso explica la convocatoria para hoy de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, donde se discutirán las propuestas para los bufetes directivos de las cámaras legislativas. Los perremeístas no deberían olvidar en qué proceso entran en este momento. Alfredo Pacheco, que es presidente de la Cámara de Diputados, parece ser uno de los pocos que tiene claro el papel que debe jugar la dirección de su organización, la dirección del partido de gobierno, y ellos como miembros del gobierno. Durante su gestión, Pacheco ha logrado la gobernabilidad de la Cámara de Diputados. Ha logrado el apoyo incluso de los partidos de oposición en su gestión. Pocos escándalos se han generado allí, pero además, la mayoría de las iniciativas del Poder Ejecutivo, Pacheco ha garantizado que salgan sin ruido de la Cámara de Diputados. Si bien es cierto que han fallado en proyectos importantes como el Código Penal, parece que incluso hasta ese proyecto controversial va a lograr sacarlo. Y con el concurso de las bancadas de oposición, garantizando un liderazgo en la Cámara de Diputados que hace mucho que no se veía. Yo no lo observaba desde Julio César Valentín. Un liderazgo tan sólido, tan tranquilo, y una Cámara de Diputados tan productiva. Por eso, en su rendición de cuentas, Alfredo Pacheco puede presentar la salida de un número de iniciativas que probablemente no se había visto nunca y mucho menos en un cuerpo tan pesado como se ha convertido la Cámara de Diputados a partir del incremento del número de legisladores que la conforman. Esa experiencia debería llevarla al Senado y esa experiencia debería llevarla a otras instituciones. Alfredo Pacheco es de los pocos PRMistas que no le ha generado ruido importante al gobierno que afecten su relación con la sociedad. Y el PRM está llamado a convencerse de lo siguiente. Va a entrar en un proceso de reelección y los procesos de reelección implican apertura e inclusión. Implican ceder espacios de poder para incluir organizaciones que podrían convertirse en elementos importantes en las decisiones finales del votante cuando se vaya a las urnas. Organizaciones incluso que pueden ofrecerle al PRM una imagen de mayoría apabullante como en algún momento la construyó el Partido de la Liberación Dominicana. Si no se conectan con esa visión de apertura y de inclusión y dejan que las ambiciones inoportunas afecten su relación con otro segmento político el PRM puede pasarle como le ha pasado a los superintendentes que legalmente han indexado sus salarios pero que la gente no lo ha entendido como acto de justicia o acto con legitimidad. en política se gana sumando no excluyendo. Síguenos en las redes sociales búscanos arroba sol 106 5 FM lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti sol 106.5 una estación RCC Miria RCC 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 RCC